...de dos o tres proyectos para que veáis un poco lo que se puede hacer. Que como he dicho antes, diez son cosas súper sencillas y no hay que complicarse. Voy a ir súper rápido, con lo cual no vamos a ver ni vídeos ni nada, porque tenéis diez minutos. ¿Vale? Bueno, este proyecto es del año 14-15, es un proyecto de curso completo, hecho en la guía de Portugalete, con el alumnado de quinto y sexto de primaria. El hermanamiento ha sido con un colección de Colonia, con, como decía antes también Ángel, que una vez que encuentras tú, tu compañero, pues sigues con él. Entonces yo ya llevo con esta pastrofe de Colonia, ya llevamos unos cuantos proyectos, proyectos surdos. El proyecto está hecho en inglés y se han aprovechado las clases de inglés, o sea, entra dentro del currículo. No es una cosa que hemos hecho, eso también hay que intentar. Que no doy yo mi clase de ingreso, de matemáticas o de lo que sea, en lunes y martes, ni en miércoles lo dedico al proyecto. El proyecto tiene que estar dentro del currículo. No es una cosa externa, sino que va dentro del currículo. El proyecto tuvo distintas partes, ¿no? El objetivo del proyecto es tener siempre un producto final común. Nuestro proyecto tiene cinco partes. Nosotros, al final de cada parte, siempre elaboramos algo juntos. Hay otros proyectos que igual lo elaboran al final del proyecto, también es valido. Nosotros siempre vamos parte por parte y siempre hay algo que hacemos juntos. Otra cosa importante es que lo hacemos la gran mayoría en grupos mixtos. Grupos mixtos, ¿qué es? Grupos mixtos es grupos internacionales. El grupo 1 está formado por cinco niños de Portugalite y otros cinco de Colonia y otros cinco de Geogea y otros cinco de Bulgaria. Ambos, de cada país. Eso forma el grupo 1. Luego está el grupo 2, igual. En cada grupo hay niños de todos los países participantes en el proyecto. Este proyecto era un poco continuación del que hicimos el año anterior. Y en este caso, era hacer libros tratando temas de la salud, saludables, viendo un poco distintos aspectos. Bueno, pues lo principal, antes de empezar, ¿qué hay que hacer? Ya por ahí ya hemos oído un poco lo que hay que hacer. Sobre todo empezar, poder ser cuanto antes. Una vez ya que tienes a tu socio o socia ya encontrado, pues bueno, pues si nosotros como ya nos conocemos, pues solemos empezar también a finales de junio o principios de julio y ya organizamos un poquito el proyecto del curso siguiente para ya en septiembre empezar ya de lleno. Entonces lo primero que hacemos, ¿qué es? Yo lo primero que hago es, creo una cuenta en un Gmail solo para el proyecto. Con lo cual, si hay que darse de alta en una herramienta, pues todo el mundo tiene las mismas posibilidades, o sea, tiene los mismos permisos. No es tan dependiendo de que yo les de alta o no les de alta. Todo el mundo tiene los mismos permisos. En segundo lugar, lo que hacemos es un plan. Esta vez lo hemos hecho en el Google Drive porque es súper fácil para compartir. Tenemos, o sea, es un documento colaborativo. Entonces organizamos un poco más o menos las actividades, qué queremos con cada actividad. Una vez que sabemos qué queremos conseguir, como ya lo hemos dicho antes a mí, pensamos qué herramienta vamos a utilizar. No quiero utilizar esta y a ver qué me invento para utilizar esta. Por supuesto que este es el primer plan y luego a lo largo del curso, pues que salen fiestas por un lado, fiestas por otro, cualquier imprevisto que pueda surgir, cambiamos, se cambia. No es una cosa estricta, ¿no? Y las presentaciones. Lo primero que hacemos siempre es las presentaciones. En este caso son en inglés, pero bueno, en todos los idiomas se hacen presentaciones. En este caso fue un cimlín. Se puso aquí los... Se le puso actividad con estos símbolos y en cada símbolo pica si sale el vídeo del niño presentándose. Y es otra forma de hacer la actividad y luego, bueno, pues en vez de contárselo a Juan Juanito, que está a mi lado, pues se lo cuento a Peter, que está en Polonia y es mucho más atractivo. Y por supuesto, videoconferencias, que no hay cosa que más les pueda rechiflar que hacer videoconferencias. Es un pelín complicado buscar el horario con el otro país, pero bueno, al final ya se consigue. Bueno, primera actividad grande. Hábitos saludables. Primero, escribieron ellos, esto es un tita pad, siempre es una herramienta colaborativa. Escribieron ellos cosas que querían saber sobre esos, pues duermes, cuantas horas duermes, ves mucho la tele, bebes agua, ese tipo de cosas. Te levantas, me atracas muy tarde. Con esas preguntas hicimos un formulario. Y este formulario no solo lo hicimos en las clases que estaban implicadas en el proyecto, sino que lo extendimos a los dos colegios. O sea, todo el colegio participó. Hicimos otra vez en la videoconferencia y bueno, los pequeños respondieron también de una forma un poco menos digital. Y los mayores ayudaban también a los pequeños a hacer, a los más jóvenes a hacer la encuesta. O sea, están clicando no solo ellos, sino más. Continuación, unos pósters interactivos sobre los hábitos saludables. Cada grupo hizo su póster. Esto es con un póster. Y bueno, la Navidad, las postales, el papel, que ya os han comentado antes también, que es algo que es chico. Comida sana. El objetivo era hacer una presentación. Entonces, escribieron sus recetas, escribieron sus platos favoritos o los que quisieron. Lo pusimos todo en una presentación. Porque ahí ellos ya, por la cuenta del proyecto, ellos mismos pueden entrar y hacerlo. Y este sería la creación común. El libro de las recetas. Luego, entrevistamos a las cocineras. A las dos. Para la entrevista a las cocineras, ellos mismos, en otro kitapad, en otra página de estas colaborativas, escribieron las preguntas que querían realizar a las cocineras. O sea, entre los dos países hicieron las preguntas. Hicieron la entrevista a las cocineras. Y después, claro, había que comer, estábamos hablando. Bueno, pues unos, unos, los más pequeñitos hicieron unos sándwiches saludables. Y los un poco mayores hicieron una macedonia. Algo sencillito que se puede hacer en clase sin necesitar juegos y demás. Siguiente, ejercicio. Es también muy importante que hagan ejercicio. Entonces, bueno, nos mandamos unos vídeos con unas, los de Polonia nos mandaron unos ejercicios. Está aquí, ahí se ve, los de aquí los hicieron, siguiendo lo que veían en la pantalla. Los pequeños también de primaria también hicieron. Nosotros les mandamos vídeos con deportes tradicionales, porque también se trata de que conozcan otras culturas. Aquí tomó parte muy activa el profesor de Educación Física, que es con el que hicieron los deportes. Y luego, montamos el libro de ejercicios. Dentro del TuneIn Space hay una parte que se llama Forum. No sé si lo habéis visto. Bueno, pues en ese Forum se pusieron los, un apartado para cada grupo. Y cada niño de ese grupo iba poniendo, bueno, pues yo quiero hacer este ejercicio. Y lo ponía, ponía la foto y ponía el ejercicio que quería hacer. Y entonces luego todos los del Grupo 1 hicieron los ejercicios que habían hecho. Los del Grupo 1 de Polonia y los del Grupo 1 de Portugalete. Se apuntaron. Esto está puesto, bueno, no da tiempo. Esto todo lo podéis ver, está abierto, lo podéis ver si queréis, enredar en la página del TuneIn. Y luego al final hicimos otra videoconferencia, que, a ver, en clase, sí que es verdad, pero estaban los del Polonia allí haciendo los ejercicios y nosotros aquí haciendo también los ejercicios. O sea, Educación Física, como comillas, porque tuvo que ser en clase, pero hicimos juntos a la vez. Pero no sé por qué. En clase, no va. En clase, no va. O le dije la cual, escucha que siempre el coro, y la casa ya, y chiquit en su en inglés, pero va a estar diciendo. Verán, va a ser que hay. Ah, sí. Va a ser que hay. Vale. Bueno, siguiente ¿Qué nos ponemos? Bueno, pues acuerdo Según qué época del año Pues una cosa u otra Hicieron unos cómics Con Google, es otra actividad Que les encanta, hacer los cómics Los de clases Más bajas de primaria Hicieron unos postres para ambientar La actividad Y luego Hicimos un desfile de moda O sea, de todo el centro O sea, otra vez Indicamos a todo el centro O sea, que no es un proyecto que se ha quedado Metidito en clase, sino que todo el centro Participó en él Y por último, Seguridad Internet Que hoy en día, tal y como está El asunto, pues Tienen que saber un poco Manejarse, ¿no? ¿Volvieron a preparar una encuesta? No, perdón La encuesta la preparamos Las profes Se les pasó a todos la encuesta De, pues cuántas horas Estás delante del ordenador Si ves a Corraro Le dices a tu padre O a tu madre O al profes Si puedes entrar Ese tipo de cosas Se les motivó un poco Viendo presentaciones Y algunos juegos Presentaciones que habíamos hecho también En otro proyecto Hacía un par de años O sea, que es material Que se puede volver a utilizar Y los cómics La presentación Y el objetivo era hacer una presentación De lo que deben y lo que no deben hacer Usando Internet Usando los ordenadores ¿No? Entonces Volvieron a Se volvió a poner En otro titanpar Qué les parecía a ellos Qué se debía hacer O qué no se debía hacer Y con 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 este resultado Se hizo la presentación Para hacerlo un poco más Así todavía Si Los de Colonia Me han dicho que No hay que dar el nombre Ni el apellido A cualquier desconocido Pues los de Los de Los de Hacían el dibujo De las frases Que habían escrito Los de Colonia O sea, parte un poco más De intercambio Y que De revisar también No solo lo que ellos habían puesto Sino lo que habían puesto Los compañeros Y ya Finalmente Siempre hay que hacer una evaluación Evaluación de los alumnos Y evaluación de De los profesores Nosotros en este caso La evaluación ha sido Como era de De quinto y sexto Pueden hacer Rellenar el formulario De Google Perfectamente Porque los otros Si son más pequeños Podemos utilizar Emoticonos Es más fácil Es más fácil para ellos Y por último Difusión Hay que Que no se quede en clase Que no se quede Que se entiende todo el mundo Lo que estamos haciendo Pues Tenéis Dentro del Twin Space Bueno Dentro del Twin Space Está el diario No sé si antes Creo que no lo ha comentado En el diario Pues es un diario Vais escribiendo Lo que queréis Que se vea Fuera Pero hay que tener cuidado Porque así como el Twin Space Es cerrado Y solo entra La gente que vosotros Queréis que entre En el diario Lo puede ver Cualquiera que esté registrado En el Twin Entonces Si hay algún problema Más que nada Por las fotos Si hay algún problema De fotos Que en el Twin Space Igual no tiene problema Porque es una cosita Para entre todos En el diario Hay que tener cuidado Porque lo puede ver Cualquiera Eso sí Que esté en el Twin Pero cualquiera Lo puede ver Aunque el proyecto Este En oculto Vamos a decir O sea Que no tenga Las páginas abiertas Porque otra Otra posibilidad Es que vosotros Estéis haciendo Un proyecto Y podéis Dejar visibles Las páginas Para la gente De fuera O no visibles Yo os he dicho Por ejemplo Que este está en abierto O sea Cualquiera que esté registrado Lo puede ver Pero hay muchísimos proyectos Que aunque entres tú Estés registrado No te den acceso No los puedes ver Que bueno Suele ser interesante Que los demás Vean un poco Lo que haces Y vean unas ideas De uno y otro Que es de lo que se trata De aprender De unos y de otros Y bueno Pues aquí Luego pues En el blog Del centro En Pinterest Hemos hecho a otra vez En Facebook También hemos hecho Una página especial Para los proyectos Y ya está Os dejo Ah bueno Aquí en mi dirección Por si tenéis Una duda De todas formas Está en el blog De País Vasco Está en el listado De embajadores Y él Con los e-mails Y gracias Aplausos 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 Aplausos